Última hora del mercado de criptomonedas donde analizaremos Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana y Ripple y comentaremos cuál es la noticia que vamos a conocer en escasas horas y que va a tener un impacto directo en la dirección económica y técnica. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y el vídeo de hoy lo vamos a dividir en dos partes. En la primera comentaremos cuál es esa noticia, por qué es tan importante y cuáles son las afectaciones económicas que va a tener directamente, nada más conocer el dato. Y en la segunda parte, además de Bitcoin, haremos un análisis de otras criptomonedas como por ejemplo Ethereum, Cardano, Solana y Ripple. Son criptomonedas que me habéis estado poniendo en los comentarios, así que las voy a tener en cuenta. Si conocéis o si queréis alguna otra criptomoneda que queráis que analice, pues me la escribís abajo y el próximo vídeo de análisis general, de análisis de altcoins, pues también la voy a traer. Yendo ya directamente al grano, a ver, la jornada de hoy va a ser interesante. Va a ser interesante por dos motivos. El primero es porque conoceremos esa noticia y el segundo porque entenderemos un poco cuál es la dirección y qué es lo que descuenta el mercado en base a la noticia. El mercado de criptomonedas sigue durante el sábado y durante el domingo, pero acciones, materias primas, divisas, etcétera, etcétera, eso cierra y no va a volver a abrir hasta el lunes o bueno, hasta la sesión asiática del domingo de madrugada. Depende de dónde viváis, ¿vale? Entonces, es interesante, primero, porque conoceremos esa noticia y segundo porque veremos cuál es la reacción inmediata y sobre todo si en la próxima apertura hay un cambio de paradigma, hay un cambio de visión sobre ese dato. Muchas veces tenemos una reacción inicial, pero cuando se analiza todo en frío, cuando se descuentan más comentarios, más posibilidades, se toma otra dirección concreta. Entonces, ¿cuáles son las noticias? Porque no es una, son dos, pero al final son bastante convergentes, ¿no? Son las nóminas no agrícolas del mes de agosto, veis que venimos de 528.000 y se espera un descenso hasta 300.000 y también es la tasa de desempleo del mes de agosto que viene de 3,5% y se espera un 3,5%. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el punto? Por lo tanto, estamos en una situación donde no es demasiado habitual que suceda de esta manera, pero teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, sucede así, y es que si estos dos datos, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo son más positivos de lo que se espera, es decir, nóminas no agrícolas se espera 300.000, pues sale 350, lo cual es positivo. Tasa de desempleo se espera 3,5, pues sale, yo que sé, 4%, porque hay más desempleo, o sea, 4%, 3,2%, por ejemplo, hay menos desempleo. Pues si salen positivas, lo que significa es que son elementos negativos para la situación en la que estamos actualmente. ¿Por qué? Pues porque la Reserva Federal está subiendo tipos de interés, está intentando bajar la inflación a través de perjudicar de manera artificial o de manera voluntaria la economía del país. Entonces, si la economía sigue siendo positiva, pues con más nóminas y con menos desempleo, como es lógico, significará que la Reserva Federal tiene vía libre para ser mucho más agresiva de lo que ya está siendo en su cometido de bajar la inflación. Entonces, estos datos que tenemos aquí, las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo junto al IPC, que es la tasa inflacionaria, vimos que en Estados Unidos la otra vez empezó a aplanarse. Pues bueno, junto al IPC son los tres elementos que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos para determinar cómo está la economía de fuerte, por lo cual, para subir con más fuerza o con menos fuerza los tipos de interés. De momento se esperan 75 puntos básicos para el 21 de septiembre, lo cual es la próxima reunión. Estos dos datos son los dos más importantes que vamos a tener junto al IPC, que también lo vamos a tener de dato, ya ha entrado septiembre, un poquito más adelante, para saber cómo está el patio. Quedan estos dos datos y el IPC para saber literalmente cómo va a ser esa subida de tipos de interés de Estados Unidos, lo cual se descuentan, como digo, 75 puntos básicos. Pero, teniendo en cuenta lo que suceda, van a ser 75, van a ser más o van a ser menos. Más ahora mismo no se valora, pero imaginaros una cosa, imaginaros que salen 350 nóminas no agrícolas, bueno, 350.000, tasa de desempleo 3%, e imaginaros que el IPC de septiembre, en una semana más o menos lo tenemos, sigue siendo elevado, por lo cual sigue reflejando que la inflación no frena. La FED, la inversa federal, tiene vía libre para ser mucho más agresiva, ¿vale? Y tanto para mal como para bien. Imaginaros que las nóminas no agrícolas, pues en vez de 300.000 salen 200.000, lo cual es negativo, entre comillas. Y la tasa de desempleo en vez de 3,5 sale 3,6, lo cual es negativo, entre comillas. Y luego la inflación, el IPC, sale más plano. Ojo, porque igual en vez de 75 puntos básicos son 50, ¿vale? Ahora se descuentan 75, por lo cual, si hay sorpresa para bien o para mal, el mercado tiene que ajustarse. Entre paréntesis, subir o caer, ¿vale? Entonces, espero que haya quedado muy claro, espero que haya quedado bien definido, que lo haya podido explicar bien para todos y que hayáis entendido la importancia de la noticia. No lo he dicho, pero es a las 14.30, ¿vale? A las 14.30 lo vamos a conocer todo en Estados Unidos. Hay otras noticias secundarias, como por ejemplo, tasa de participación laboral, tenemos por aquí ingresos medios por hora, datos muy secundarios. Lo importante es nóminas no agrícola y tasa de desempleo. Cualquier duda, por favor, me la ponéis abajo en los comentarios o cualquier sugerencia y pues sabéis que lo respondo todos. Vamos a pasar ya directamente al análisis de Bitcoin. En este caso, no ha habido movimiento, ¿vale? No ha habido ningún tipo de movimiento y, como veis, está pues cada vez tomando más forma esto que estamos viendo ahora mismo, esto que estamos viendo en la situación actual, con lo que vimos anteriormente y lo que comentamos que pudiéramos ver ahora mismo comparándolo con este punto de aquí, con esta fecha de 23, 24, 25 de abril. Cada vez nos estamos acercando más. Entonces, hoy nuevamente vuelve a ser día para no fliparse hablando mal. No tenemos que buscar la predicción, no tenemos que buscar el soporte, no tenemos que buscar la resistencia. Tenemos que entender que hoy la gente está pendiente de lo que está pendiente y que en base a ello subiremos o bajaremos simple y llanamente. O sea, hay cosas mucho más allá que el análisis técnico, que Bitcoin y que hacer pasta de hoy para hoy. Y está la situación económica y el descuento de lo que podemos esperar, las previsiones, la situación va mejor, la situación va peor, hay que ser más agresivo. Pensad que lo que estamos viendo, los datos, no son datos que simplemente sirven para que el precio suba o el precio caiga. Estamos hablando de datos económicos, de la política económica, de la salud económica, quería decir. Y en la salud económica influye el ciudadano, por lo cual son datos que afectan directamente al ciudadano. Entonces, van mucho más allá de, no, no, es que si sale esto y esto, vale, es bueno para Bitcoin. No, no es que sea bueno para Bitcoin, es que representa todo un ciclo mucho mayor que está detrás. Y luego, pues, por regla de tres y en última instancia, afecta a Bitcoin. Pero antes afecta al ciudadano, afecta al país, afecta a las familias, afecta a la comida de los niños, afecta a lo que te cuesta el súper, afecta, pues, lógicamente a la bolsa americana, a las empresas, a la bolsa, a los índices, al dólar, afecta a todo esto. Y en última instancia, afecta a Bitcoin también. ¿Vale? Entonces, a veces tengo la sensación de que hablamos de manera muy superficial de todo esto, pero tiene un trasfondo mucho mayor de lo que parece. Entonces, vamos a ser críticos, vamos a ser conscientes de que hoy lo que menos nos importa, y es así, es ver si el precio de Bitcoin está en soporte o está en resistencia, sino que lo que importa es entender el contexto concreto en el que nos encontramos y entender que directamente lo que salga en las estadísticas de hoy, lo que salga en los datos de hoy, va a tener un efecto de subida o de caída. Así que es verdad que, bueno, pues, luego hay un trasfondo técnico, hay diferentes elementos, cada vez se acerca más a este patrón, pues, bueno, analizaremos ahora diferentes altcoins que hace tiempo que no las analizamos, pero no es momento. Y fijaros cómo el 31 de agosto, el 1 de septiembre y justamente también hoy, el 2 de septiembre, que es el día en el que nos encontramos hoy, las velas son de desaceleración, de duda, de falta de dirección. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está pendiente de ello, ¿vale? Todo el mundo está pendiente de esos elementos técnicos. Entonces, antes de pasar ya directamente con el análisis de Ethereum, Ripple, Cardano y Solana, como digo, hace mucho tiempo que no las comentamos, que no las analizamos, voy a poner esto más así, que no se ve bien, os voy a dejar con un pequeño vídeo de nada, dos minutos, sobre dónde guardo yo mis criptomonedas, sobre Ledger. Ledger me envió, pues, un Ledger y, pues, bueno, como de manera gratuita, de manera totalmente sin que yo diga nada. Y, pues, bueno, como señal de agradecimiento, os voy a hacer un vídeo, porque yo utilizo Ledger, porque lo he comentado en muchos otros vídeos, de por qué utilizo Ledger y de dónde guardo yo mis criptomonedas y por qué. Así que lo tenéis abajo, una pequeña integración de dos minutos. Abajo en el primer comentario tenéis, pues, bueno, el link de Ledger, por si queréis mirar la web. Y si no os interesa la integración, nos vemos ya en Ethereum. Chicos, me habéis preguntado muchas veces qué es lo que utilizo para guardar mis criptomonedas, para tenerlas en el lugar más seguro posible. Y, en mi opinión, en base a mi experiencia, lo más útil es Ledger. Yo allí utilizo para guardar Bitcoin, para guardar Ethereum. Y te voy a explicar un poco cómo funciona. Al final, lo importante, pues, bueno, hay varios tipos de Ledger. En este caso tenemos aquí un Ledger Nano S. Yo, pues, bueno, tengo varios de estos. Y el punto importante, ¿qué te viene dentro de la caja? Lo más importante no es esto, no es el pendrive, el Ledger en sí. Esto únicamente es lo que utilizamos para conectarnos a la blockchain, por llamarlo de alguna manera. Sino que lo más importante son las claves, ¿vale? Ledger, aquí no hay ninguna clave escrita. Lógicamente, no las voy a enseñar por motivos evidentes. Pero, bueno, tú cuando conectas el Ledger con este cable al ordenador, todo esto te viene en la caja, Ledger te da unas claves para que tú puedas demostrar que es tu propiedad. Ese Ledger te conectes desde donde te conectes, ¿de acuerdo? Entonces, yo es lo que utilizo. Abajo en el primer comentario fijado, pues, bueno, vais a tener mi link de Ledger porque considero que es lo más útil, lo más interesante. Hay otros dispositivos, pero a mí el que más me gusta es Ledger. Y ya está, ¿de acuerdo? Si os interesa comprarlo, si os interesa tener uno y tener vuestras criptomonedas guardadas de la mejor manera, pues tenéis abajo en el primer comentario fijado el link, clicáis y, bueno, pues adquirís el que os sirva mejor. Al final, not your case, not your coins. ¿Esto qué significa? Significa que si tú no tienes las claves de ese exchange y tú no tienes las claves de ningún exchange, tú tienes las claves para conectarte a tu cuenta personal del exchange, al final, por muy seguro que parezca, no es 100% infranqueable. Y lo hemos visto con diferentes eventos que han estado sucediendo durante estos meses atrás. Así que os recomiendo realmente y de manera encarecida, pues, bueno, que le echéis un ojo y que, si os interesa, pues, bueno, compréis un Ledger y lo utilicéis para guardar como mínimo vuestros bitcoins y vuestros ethereums. Por pocos que puedan ser, al final es la privacidad, al final es la seguridad y es dinero que vosotros habéis invertido y que entiendo que nos gustaría que se perdiera. Bueno, yendo ya directamente a por Ethereum, como veis, en cuanto a gráfico semanal, el precio de Ethereum viene de rechazar en forma de envolvente bajista en gráfico semanal, como digo, diferentes niveles. Punto número 1, Fibonacci. Punto número 2, Bull Market Support Band. Punto número 3, nivel de resistencia súper importante, como son los 1.923. Entonces, está en una tesitura, porque en la que además de 1, el price action, impulso pullback, impulso pullback. 2, rechazar ciertos niveles de resistencia. Y 3, Candlestick, porque esto es una envolvente bajista, el precio de Ethereum me sorprendería mucho que no pudiera llegar como mínimo a los 1.000 otra vez, sinceramente. Y yo, de hecho, pues, bueno, sabéis que voy corto de Ethereum por diferentes trades que he enseñado. Además, me estáis preguntando mucho, oye, ¿en qué criptomoneda entro? ¿Cuál es la criptomoneda más buena para hacer un trade ahora mismo tal? Bueno, depende mucho y varía mucho, pero sí que es cierto que, pues, por ejemplo, en el caso de Ethereum, tenéis que entender que hay más datos que apoyen esa continuación bajista. ¿Por qué? Pues porque, como veis, está rechazando no solo las dos medias móviles diarias más importantes, la de 20 y la de 50, sino que también esta zona de mínimos anteriores, el nivel de 1.600, donde podemos ver esta parte de mínimo, esta parte de mínimo y esta parte de máximo, porque si alargamos esta línea horizontal, sigue formando un nivel de resistencia en este caso, soporte en este caso, soporte y ahora nuevamente resistencia. Por ejemplo, Bitcoin, si tú ahora quieres entrar en Bitcoin, lo tienes peor. ¿Por qué? Pues porque el price action es menos claro, porque las candlesticks son menos claras y porque, además, no está rechazando ningún nivel de resistencia, por lo cual tienes menos elementos que converjan hacia una caída. Ethereum sí que los está rechazando. Entonces, es mucho más acertado buscar una entrada en Ethereum, en corto, que buscar una entrada en Bitcoin, en corto. Y, bueno, yo ya voy corto en Ethereum, pero si tuviera que buscar algo, si tuviera que entender alguna manera de entrar, pues lo que buscaría, lo mismo que hicimos aquí. Aquí lo comentamos por Instagram y por YouTube, cuando se rompieron medias móviles en una hora y demás, entramos. Pues aquí lo mismo, es un price action prácticamente igual, es una especie de cuña, niveles de resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en vez de ser una cuña de cinco semanas o cuatro semanas, es una cuña de cuatro días o cinco días. Pero es literalmente lo mismo, ¿vale? Dejando Ethereum, pasamos directamente a por Ripple. Como veis, Ripple en gráfico semanal tiene una especie de similitud entre Bitcoin, Cardano, Gala, algo así, una especie de potingue. Se sigue manteniendo en ciertos niveles muy, muy, muy endebles, muy insignificantes para Ripple. O sea, parece mentira que Ripple pueda estar aún en estos niveles, en estas zonas. Lógicamente, el mercado pues ha caído mucho, pero claro, es que Ripple lleva cayendo ya desde mayo del año pasado. O sea, Ripple no ha empezado a caer ahora, como Bitcoin, como Ethereum, como tantas y tantas. Ripple, en este caso, es más similar a Cardano que hay que a Bitcoin, por ejemplo. Lleva cayendo mucho tiempo Ripple. Entonces, pues bueno, sigue mostrando debilidad, falta de fuerza, falta de dirección. Ahora se está apoyando, está intentando mantener en esta zona de 0,31. No está mal, ¿vale? No está mal. O sea, es lo último que le queda a Ripple este nivel antes de irse directamente, pues yo qué sé, por este nivel de 0,17, 0,18. Prácticamente mínimos históricos. Entonces, Ripple tiene la última oportunidad para mantener niveles que son críticos, porque son críticos, pero aún son aceptables. Tenemos a Rose en niveles inimaginables. Tenemos a Cardano en niveles que yo creo que nadie pudiera esperar que pudiéramos volver a llegar. Digo técnicamente hablando, no en cuanto a porcentaje o en número, sino técnicamente hablando. Pues Ripple está en esa última zona y es el último tren que tiene Ripple para poder dar una reacción, dar un movimiento y que técnicamente no se pierda una zona tan crítica como la que lo llevaría a caer hasta 0,17, 0,18. Desde el punto actual significa una caída de un 40% más o 50% más. O sea, Ripple está en ese punto donde, pues bueno, a ver si es capaz de dar un desarrollo, a ver si es capaz de marcar este doble suelo. En gráfico semanal no os recomiendo que lo miréis demasiado porque no hay demasiada volatilidad. En gráfico diario es donde tenemos que ver de qué manera llega esta zona de soporte a 0,30. En doble suelo, formando una cuña, formando un doble suelo, un triángulo. ¿Qué está formando cuando llega aquí? Porque depende de cómo llegue, podremos entender que es un patrón de reversión o un patrón de ruptura. Así que pasamos ya directamente a por la siguiente, la cual es Cardano. Como veis, Cardano sigue muy similar a Ripple también, como veis. La única diferencia entre Cardano y Ripple es que Cardano, después de las caídas de mayo, hizo nuevamente máximos históricos, comportándose mejor. Pero en todo este recorrido es muy similar. Y en todo este patrón final es muy similar. Cardano también está en este nivel de 0,38. Aprox, ¿vale? Está en 0,45. Pero bueno, estos niveles más o menos colindantes, no podríamos llamar. Y la ruptura de los mismos lleva a Cardano pues directamente, y no es broma, técnicamente hablando es 0,15. Es esta zona de aquí que coincide lógicamente con esta especie de acumulación, este máximo histórico anterior, bueno, histórico, este máximo anterior, esta acumulación, este mínimo, o sea, lleva a Cardano directamente a niveles pues también prácticamente impensables, que ya está en ellos, pero más aún, o sea, la sangría pudiera ser mucho peor de lo que esperamos. Como veis, sí que es verdad que Ripple se está apoyando directamente en la zona de soporte. Cardano está un poquito más por encima de esa zona de soporte, pero al final, fijaros el gráfico diario, es prácticamente lo mismo, o sea, Cardano sigue en esta especie de rango, comentamos desde el día 1, tenemos este rango dibujado desde junio, desde principios de junio, y comentamos, si tiene que hacer algo Cardano, va a ser romper hacia abajo el rango. Como veis, lo ha intentado varias veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 veces que no ha podido romperlo, porque sí que es verdad que Cardano está muy débil, pero el mercado tampoco está tan, 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 tan débil, ¿vale? No estamos rompiendo mínimos anteriores aún, o sea, estamos cerca de esos niveles, Bitcoin está sobre 19, 20, 21, aprox, no está en 17, que es el mínimo anterior, pero Cardano está manteniéndose muy cerca de ese mínimo anterior, si tropieza Cardano, lo rompe, Bitcoin no, Bitcoin tiene que tropiezar un par de sesiones, o una sesión muy, muy heavy, pero Cardano, con que tropiece una vez, lo rompe. Comentamos ya también, esto no es una diagonal, no lo penséis como una diagonal, ruptura y continuación, sino como una especie de rango, básicamente por diferentes elementos que no vamos a comentar ahora, pero sí que es verdad que cuando has hecho un análisis que ha coincidido tanto con lo que se está viendo, ahora es únicamente actualizar lo que ya se comentó, porque todo esto lo vimos y lo comentamos hace, pues, 2, 3 semanas, entonces no hay mucho más que comentar, pero como podéis ver, Cardano está en este punto donde lo más probable es que acabe rompiendo en las próximas sesiones este nivel de soporte, y bueno, pues veremos cómo lo rompe, es una noticia concreta, es el mercado en bloque, es solo Cardano, es técnicamente a través de que cómo lo rompe, porque entendiendo cómo se va a romper este punto, lo que hará será, pues bueno, ir a por el mínimo anterior, una pequeña dilatación, como ya hizo en anteriores ocasiones, o lo que fuera, ¿vale? Ya lo actualizaríamos en su momento. La última, pero no por ello menos importante, Solana, bueno, Solana también está muy similar a Cardano en este punto, está literalmente en 30, y con muy poca volatilidad, muy poco interés, muy poca fuerza, y como digo, lo mismo, Solana es otra de las que si se tropieza rompe, y se va directamente a 24 niveles, que son también muy, muy, muy importantes, porque son los mínimos anteriores de los 30.000 para Bitcoin, pues serían los 24 aproximadamente para Solana, y romper esos niveles, pues bueno, te indica pues que prácticamente es caída libre, te puedes buscar alguna historia por aquí, en gráfico diario, alguna zona de soporte de existencia, pero es engañarte a ti mismo porque no las hay, en gráfico diario yo no los contaría en ese sentido, así que, como veis, es otra que está mostrando muy poca volatilidad, muy poco interés, fijaros, y esto es sinónimo de ruptura inmediata, esto es sinónimo de que el mercado está esperando algo, y algo que son noticias, más datos, más elementos, para saber hacia dónde va la dirección real, y en un contexto negativo, en un contexto de noticias negativas, día sí, día no, día sí, día no, lo más probable es que venga una de día sí, y que Solana vuelva a romper ciertos niveles. Veremos qué pasa en la jornada de hoy, veremos por qué hoy lo que salga, lo que se diga de las noticias, va a ser, no determinante, va a ser importante, pero van a faltar datos para realmente tomar una decisión real sobre qué podemos esperar la próxima subida de tipos de interés, por lo cual, cuidado, porque se puede tomar una dirección, ya sea alcista o bajista, y que luego sea otra, finalmente, porque tiene que faltar el IPC, tiene que faltar más datos, más reuniones y demás, así que yo no descartaría primero una dirección y luego otra. Ya para acabar, en cuanto a gráfico semanal de Solana, como podéis ver, este pullback, aparte de muy poco claro, ha sido, o sea, de muy poco porcentaje, ha sido muy poco claro, o sea, no tenemos, no son velas que vayan directamente, vale, pullback, pero bueno, pullback directo para allí, fijaros esta diferencia, fijaros este pullback de aquí, pues, esto que nos indica, punto número uno, esto no es un pullback, sino que es una especie de rango, que es lo que yo considero que es más probable, o punto número dos, es tan débil este movimiento, que no se puede catargar ni de pullback, y por lo cual la caída va a ser heavy, eso ya, pues, un poco cada uno que defina y que vea cómo considera. Yo lo voy a dejar por aquí, abajo en el primer comentario fijado, te recomiendo un pedazo de vídeo, que debes ver sí o sí, si es que no lo viste ayer, en el que te recomiendo por qué tienes que invertir, por qué estás perdiendo tiempo y dinero, cuáles son las bases de la inversión, en qué es en lo que yo invierto directamente y cuánto tiempo tienes que pasar en el mercado para ganar dinero al 100%, y no son cosas que me inventé yo, sino que son datos reales, ¿ok? Así que nada, de momento lo dejo por aquí, te dejo abajo en el primer comentario fijado ese vídeo, espero que te haya gustado este, que te haya servido, que es lo importante, si es así dale me gusta, suscríbete y compártelo con la misma familia, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!